Sí, es una gran responsabilidad que nos dio el Intendente Gustavo Brandán. Así que bueno, agradecido por la oportunidad y con todo el compromiso para seguir manteniendo el área como vino funcionando estos últimos cuatro años de una manera organizada y con la vara bien arriba. Que en estos últimos cuatro años avanzó mucho en cuanto a servicios públicos, teniendo en cuenta que hoy en día la recolección de residuos domiciliarios es diaria. Una vez por semana la de verdes, una vez por semana la de los otros, de los secos. Así que bueno, contento, que se haya mejorado. Así que bueno, ahora con eso, como te dije antes, la responsabilidad de continuar con ese tipo de servicios. En cuanto a las calles, bueno, vamos con el tema del riego, que en esta época, digamos, los vecinos la piden mucho. Se está haciendo un turno a la mañana bien temprano y uno a la tarde para que el agua, digamos, la calle se mantenga húmeda. Teniendo en cuenta la gran cantidad de calor, los fuertes vientos que la secan de una manera rápida. En cuanto al estado de la calle, se estuvo haciendo un trabajo de nivelación de calles. Se le estuvo poniendo un material que se llama 020, dándole la terminación con un poco de arena, que yo calculo que se va a ver sus frutos ahora en la época de lluvia. Estos últimos cuatro años se compró un montón de máquinas. Siempre hace falta, siempre le seguimos pidiendo al intendente que por ahí, con el poder de gestión que él tiene, que nos siga trayendo máquinas. Siempre es bueno tener más. Pero con lo que estamos hoy, estamos cubiertos. Comprometida con los servicios públicos, tenemos a los jefes de área, como es Sergio Cardoso, Fabián Todoledo, Lalo Maldonado, Juan Carlos Maldonado, Ariel Grion, que están teniendo, digamos, tanto, vas a ver vos el área como es Verdes, gas natural, albañilería, mantenimiento de calle con Carlos Piazzi, muy al día. Así que contento con el equipo de trabajo format. ¡Gracias!